Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Un beso grandote, eh. Ya pasa algo más de Gary, Marisa. No te me enojés, eh. Ahí tengo Carlito Aguilar. Carlos, buen día nuevamente. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, José? Buen día. Me decías hace un ratito que habías hablado con Marcela Odero. Sí, hasta mañana. ¿Sí? ¿Hay muchas juntas vecinales que no presentaron lista? Hay juntas vecinales que no presentaron lista todavía. Hay un nuevo llamado. Hay algunas que se hicieron el mandato y, bueno, no se volvieron a presentar. Así que, dale en eso. Claro. Porque había gente, por ejemplo, hemos hecho una nota acá con Marcela, que consultaba, pero realmente no, por lo visto, no es, no se han presentado, ¿no? Sí, porque muchos consultaban a ver si estaban o estaban en la junta vecinal. ¿Sí? No, ahora que me tomo un ejemplo de lo que pasó con la junta vecinal del barrio Seferino y el tema Exum, ¿no? Ah, exacto. Bueno, ya en marzo le habían comunicado que el mandato se terminaba. Sí, 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 sí. Y en el mes de abril se le entregó, diríamos ya, la definitiva, la comunicación definitiva que o renovaba o se llamaba elecciones. Claro. Trase corto. Bueno, no fue así, entregué vuelta. En junio de este año le hicieron la última comunicación, diríamos que ya, tenían que resolver esta situación y, si no, entregar las llaves del Zoom. Claro. Que, bueno, se armó un entrevero ahí porque decían que se dejaba un comedor que habían armado y qué sé yo, pero bueno, si no se presentaron, como establecen las ordenanzas, con todas las actas y comunicaciones que se hicieron, ya eso excede a la situación. Claro. Lo que yo, bueno, ayer cuando vos lo dijiste, todo lo demás me mandó un mensaje ahí del barrio, creo que es del barrio, ¿no? Donde me dijeron que no llegaban a conformar la lista, ¿sí? No pudieron completar la lista, ¿sí? Bueno, sí, bueno, a veces son cuestiones entre ellos, ¿viste? Claro. Que es lo que supongo yo que lo que tienen que hacer es tratar de conformar la lista. Sí, dijo que averiguaban, estuvieron hablando de otras personas, que incluso estaban queriendo armar la lista y demás, pero no hay ninguna, hasta ahora, hasta el momento, no hay nada. Claro. Así que, bueno, tienen la posibilidad, todavía está abierto. Dice, preguntarle por Barre Unión. Ve, la gente pregunta, Barre Unión también está convocado para conformar la lista, ¿no es cierto? Yo te digo cuáles son. Decime. Las que están por, para convocar. Vamos a empezar por San Antonio Este. Los sectores que quedaron desiertos son Dunas Norte. Sí. Seferino. Soberanía. El sector Cade en Sánchez. Sí. Barre Unión. Ahí está. Y Zona Centro. Ahí está. De las grutas, quedó desierto. El centro de la gruta, Golfo Azul, Los Acantilados, Industrial, Residente y Pasal Barra. Así que son las que están por ahora sin el enganche sur. Sí, se conformó. La que es, que asume ahora, o ya se conforma, creo que en estos días ya. Pero después del reto, que te conté, está un sin embargo. Dice José, pasa que muchos mandan mensaje a la radio en vez de involucrarse, dice. Y pasa eso, no está nada errado ahí que quiere que te diga, ¿sí? Pasa que nosotros no nos podemos meternos en la vida del vecino. O sea, lo último que podemos hacer, meternos en la vida de la familia, ¿no? Comunicado importante, Familia Risco, les agradece a todas las personas que han brindado su colaboración con nuestra familia. Queríamos informarle que por este medio, que ningún familiar está saliendo puerta a puerta a buscar donaciones. Por favor, pedimos que estén atentos a esas personas que aprovechan la situación y de su colaboración. El número directo a la familia es 02920-514330. Emilce Risco firma dicho comunicado. Qué bárbaro esto, ¿no? Porque ha sucedido, me dicen Carlito, ¿eh? Sería bueno que si se pueda poderlo comunicar, no sé si vos o yo, si nos ponemos de acuerdo para hablar con ellos. Acá tengo un audio que Patricia nos mandó un audio, ¿sí? De 1 minuto 32, que no lo alcancé a escuchar porque justo cuando entraba con vos se llegó el audio. También nos manda una captura, Patricia, que estuvo dialogando con ella, ¿sí? Y así que después voy a escuchar el audio, si se puede pasar el audio, lo paso al audio, no hay ningún drama. Y también, obviamente, charlar con ella, lo coordinamos entre nosotros a ver quién lo hace, tanto vos como yo. Cada nota que hacemos y cada entrevistado que tenemos durante toda la mañana, desde que arrancamos a las 8 hasta que terminamos pasado el mediodía, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque yo te le digo... Sí, bueno, pero lo digo ahí en todos lados, ¿viste? Sí, pero tremendo realmente, qué cosa. Qué cosa que no se puede creer porque lo que le pasó a esta familia y gente que se aproveche de esto es algo tan inhumano, Carlitos, que... Porque aparte la gente es tan solidaria acá, hay que decirlo, ¿eh? Es tan solidaria acá la gente, increíble realmente, como se extiende la mano uno con otro en San Antonio. En las rutas también es lo mismo, vos hoy estás hablando de la cooperadora, ¿o no, Carlitos, del hospital, ¿sí? Y ahí vos ves... Tuvieron un vivo hace poco, hicieron una compra nueva. Bueno, son acciones que va haciendo la cooperadora siempre, ¿viste? Que hace para ella. Pero... Sí, 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 no, estos vivos están muy llenos. Claro. Dice... Ahí te pasé la nota con... Me pasé con el tema del sorteo del Día del Niño, que ahora vamos a cambiar la metodología para, si es que logro cerrar, por el tema que era la madre. Claro. Pero... Le ponían, usaban, le ponían a lo en el Facebook que le habían ganado. Sí. Y que tuvieron que entrar a cierta página para... Así que le alcanzamos a... Justo a bloquear, ¿viste? Porque esa publicación... Pero... Que ya ni siquiera eso podía hacer, ¿viste? Claro, qué tremendo realmente, ¿no? Es como... La tecnología no solamente sirve para avanzar, sino también para estas cosas, para estafar, ¿no? ¿Sí? Increíble. Pero además ya es, el problema está en que... Votas haciendo un beneficio y... Sí. Y si alguien se quiere aprovechar ese beneficio, después no terminan confiando en el medio o en las cosas. Con las personas, por ejemplo, ¿no? Dice José, los radicales siempre fueron gorilas. Ah, te cuento por qué esto. ¿Sabes? Porque me llegó un mensaje hace un ratito sobre el tema de la Cámara de Diputados, ¿no? Que se dieron vuelta como la chaira, la mayoría de los radicales. Se dieron vuelta como media vieja. Sí. Sí, en serio. Bueno, me llegó y bueno, indignante, obviamente, la gente y todo lo demás. Realmente la gente... Pero esto lo habíamos dicho, ¿te acuerdas? Habíamos charlado con vos la otra semana o lo charlamos, Carlitos, esto, ¿no? El último radical radical que existía en Argentina fue el consignio, y en peón negro fue verano. Esto es el reto de la chava. Ustedes son todos... Che, che, pará. Son todos copianos. Che, 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 che. Qué barro, Carlitos, eh. Ataque. Ataque 77, dijo mi hija. Ataque 77. Vamos a un lado, vamos a otro. Vamos a caliente el sol. Uh, acá dice... No, pero una vergüenza porque... Ya no te sorprende, ¿viste? Porque votaron por un lado hace dos semanas una cosa, y ahora dos semanas después votan otra. No, pero aparte saliendo a decir a todos lados, nosotros defendemos a nuestros abuelos, que esto, que lo otro. Y ahora, ¿qué cara, con qué cara salen a hablar? Los mismos que salieron en todos lados, ¿eh? ¿Me entendés? Porque ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. ¿Tienen menos convicciones que un... Pensá, a este gobierno unido no importa que se mueran los abuelos, dice. Le sacó el beneficio de PAMI, ya no hay más remedio al 100%, ¿sí? No le importa la gente mayor. Hace mucho tiempo, cuando iban a salir para la campaña, y demás, porque los gobiernos son así. O sea, miran a través de este gobierno principalmente, el gobierno de México y su gobierno economista, miran a través de una planilla de Excel, a veces no le importa el número de las personas. Si se perdieron 150, 100 mil, 130 mil puestos de trabajo, eso no es importante para el gobierno. Lo importante es que los números de pala le den, los números de otra cosa le den bien. Entonces, ellos miran el tema de la macroeconomía. Porque eso que usted dice, no, pero tenemos que arreglar la macro para que ande la micro. No, más de la macro. Pero vos tenés que entender que las grandes empresas, los grandes negocios, no le importa el número menor de abajo, o sea, la gente. A ellos les importa que les cierren el número, ¿entendés? O sea, les importa que les cierren el número. Con vos o sin vos, adentro o afuera, eso no les importa. Bueno, algo de eso lo vimos en el gobierno de Macri, ahora lo estamos viendo con este gobierno, y así sucesivamente. Tremendo, realmente. Ojo, el de Massa tampoco iba a ser algo tan fuera de lo que se está haciendo ahora. Pero capaz que por ahí se iba a ser un poco más inclusivo, qué sé yo, viste, pero como va a estar gobernando, no sabemos cómo iba a ser. El proyecto de Massa era también arreglar la macroeconomía, pero... Sí, pará que acá dice que... Acá me mandan algo que al 100% hay medicamentos que no se sacaron, ¿eh? Sí. Dice... Y hay... De ponerle que de cada 100 medicamentos que había, el 60% de esos medicamentos se sacó el porcentaje completo. O sea, que quedaron solamente 40. Claro, el 40. Es un número de 100, ¿verdad? No se sacó todo, pero guarda que hay patologías que le sacaron, que estuve mirando yo ayer, que decían que es brava, que realmente lo necesita, ¿me entendés? ¿Sí? Y sobre que no le ha aumentado el sueldo, no puede pagar los impuestos, ¿me entendés? ¿Cómo llega el abuelo? Decime, ¿cómo hace? No, 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 no llega. No llega, porque vos te vas a la adronima, por ejemplo. Claro. Y te encontraste y dice, no, pero compré tal oferta, tal oferta. Pero después, cuando vos mirás el grueso, te encontrás que no es tan así. Que no era tan oferta, ¿sí? Que no había tanta oferta. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, arrancó la paritaria, ¿eh? Arrancó allá la paritaria del Estía y Río Salado y Otgren, ¿sí? En este Viedma. Faltaba gente, empezó un rato después de lo convenido. Parece que viene para largo, dice el chau. Si va a llegar a ser paritaria, ¿eh? ¿Eh? Yo no sé si va a llegar a ser paritaria. Parece que más mesa de acuerdo que otra cosa. Sí, yo creo que sí. Por lo que dijo la secretaria de Trabajo acá, ¿sí? Y, este... Bueno, Wilkapan no habla, porque el que habla acá... El que habla acá... Por ahí, dentro de eso, llega a un acuerdo paritario que me parecería perfecto, ¿no? Porque 130.000 pesos no está acá, ¿eh? No, no. No, no. Pero, bueno... Aparentemente, aparentemente, hay comunicación entre Wilkapan y Masari. Es lo que me habían dicho, ¿sí? Había una comunicación. Y, bueno, lo que yo entendí, lo que dijo la secretaria de Trabajo, dijo, Los dos tienen que venir con una propuesta mejoradora. Tanto de un lado como del otro. ¿Entendés? ¿Sí? Así que... ¿Qué propuesta mejoradora? Claro. No. El tema es de qué, ¿eh? Inyectar más al... Al... Como se dice, el asegurado, ¿sí? Y no tanto a la producción, es lo que decía, ¿no? ¿Sí? Es que Masari no quiere eso, porque dice que después, cuando trae el pescado, se le pone feo porque no se lo hacen. Pero, bueno... Ahí se puede hacer también un compromiso, ¿o no, Carlos? ¿Sí? De que no se ponga feo el pescado, ¿me entendés? ¿O no? Sí, sí. Creo que sí. En un momento me acuerdo que se hizo... No sé cuánto puede mejorar el gremio, obviamente. Tiene la mejora posible. En un momento había un acuerdo de... Me acuerdo que no faltara, ¿sí? Que la gente no faltara para darle... Porque también el pasado medio parecido, me acuerdo, ¿sí? Y tenían que firmar todos los días, todos los días, todos los que iban el presentismo, ¿no? Bueno, acá también capaz que... Porque Masari no es que no le quiere dar el aumento, lo que dijo acá también él. Sino que él tiene miedo del ausentismo. Es lo que decía él. Yo estoy hablando de lo que decía el empresario. Porque si no dicen que yo hablo por el empresario. Nada que ver. Eso lo dijo acá, ¿sí? ¿Y si hablás con el empresario? ¿Eh? ¿Y si hablás con el empresario? No, 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 no. Si yo hablo con el empresario, sí, me... Pero yo hablo por... Dicen que yo hablo por... Habla como que cuando vos hablás con el empresario, cuando hablás con el internet, como que fuera claro. Si los otros no pueden hablar, problema es nuestro. Claro, no, pero... Es como que yo hablo por el empresario, me decían. No, no, yo no hablo por el empresario. El empresario habla solo. Pero, ¿sabés qué? Si vamos a estar, mirá. No, no, no. Yo te digo lo que es. Si es así, va a haber un, como decís vos, una mesa de acuerdo. ¿Cuál es la mesa de acuerdo? Bueno, muchachos, viene el pescado y se tiene que poner feo. Ahí tiene que haber un acuerdo, ¿sí? ¿O no? Y ahí, yo creo que puede fluir. Puede fluir. ¿Qué querés que te diga? Pero, por lo que tengo allá, viste que allá tenemos al amigo Chao, ¿sí? Que es periodista, que está en centro de trabajo. A ver, puede haber. Viene para largo, pero puede terminar en buen puerto, Carlos. ¿Qué querés que te diga, eh? ¿Sí? Sí, sí. No, no te digas. Porque aparte vos también tenés, vos también tenés info, porque dijiste, es una mesa de acuerdos. Vos ya tenés algo también ahí, me parece. ¿Entendés? ¿Sí? Cuéntame, si acordáis, el otro día cuando Matías Rodríguez me mandó un mensaje y me dice, vos hablas por Casadey. Sí, yo le puse que él está ahí por Casadey. Ya. Porque él entró primero en la lista de Casadey, después se borró, se hizo el opositor, después se fue al otro partido con Adilina Cardelli, salió segundo, entró porque renunció Carolina Cura, pues si no no entraba. Y ahora está viendo cómo puede hacer para estar con Tortoriel y demás y qué sé yo. Y bueno, después capaz termina con este de Coleman, ¿cómo es? Con Coleman, con Coleman. Pero cuando empiezan a hablar así es porque tienen, primero, no conocen la total realidad de lo que está pasando y de cómo nosotros trabajamos. Claro. Sí, porque nosotros trabajamos. Todo el día. Ahora, cuando te acusan es porque no hay, como en el caso de Matías Rodríguez, porque yo sé que es un chico limitado en muchos aspectos, el problema pasa porque el político, en este caso, todos están buscando el paraguas del 2017. Claro. El otro día hablé con tres presidentes juntas vecinales y pregunté quiénes eran los concejales que se habían reunido en algún momento con ellos. Y me nombraban, dos. Ninguno de esos era de la oposición. Así que, mira, cuanto más hable mejor. Sí, exacto, exactamente. Bueno, sabemos quién es quién. Ah, no, más vale. Acá, acá todavía se sabe quién es quién, que es lo más importante, ¿no? Sí, sí, sí. Josecito dice... Yo no tengo a mí imputados en las justicias. No, yo tampoco. Josecito dice, en el Senado no va a pasar. ¿Vos qué decís en el Senado, lo de los jubilados, Carlos? No, 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 si se vota ahora, chao, ya está. Ya está, ¿no? Claro, sí. Era el tema ahora, ¿me entendés? Sí, sí. Pero también sabían que en diputados iban a tener... Si se le pasa al diputado, lo necesitaba al senador. Ah. Una de las dos cámaras tiene que rechazar. Claro. Con una clíncaja, ¿me entendés? Para los diputados, clíncaja, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, pero si aprobaba, en este caso dismutado, sí tenía que pasar a senadores. Pero una vez que rechaza a uno, está cuando nada. Ya está, sí. Carlitos, ¿algo más, no? ¿Cómo estamos? Juega Argentina hoy, ¿eh? Juega Argentina a cinco y media de la tarde. Ah, pito. Qué partidito, ¿eh? Así que preparado para... Preparado para el... Un ambiente bastante hostil, ¿no? Oh. Si querés, te digo, te cuento, te comento, dijo. Sí. Están con la espina de la final, ¿verdad? Sí, 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 sí. Basta bravo la cosa, ¿sí? Pero el equipo viene jugando bien, que nos deja tranquilos eso. Creo que ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Así que, bueno, esto es cosa, ¿eh? Dice, no pasa nada, empate, dice Carguro, ¿sí? Hola. Ah, ¿te había ido? Bueno, sí, sí. Carguro la hace la fácil, empata él, ¿viste? Si no la gana, la empata. Carguro, sí. Sí. A esta altura es un día, ¿sí? Sí, si no la gana, la empata. ¿Para qué se va a andar preocupando, sí? Carlito, te mando un abrazo grande. Nos reencontramos mañana, ¿sí? Abrazo holandote. Ahí estaba Carlos Aguilar charlando con nosotros en la mañana mediodía de Signos FM con 14 grados punto dos de temperatura de la humedad, 43 por ciento. La presión mil ocho, sí, viento del oeste a 18 kilómetros. No, no va a llover nada, no, no. Ya está, se fue. Se fue la lluvia, muchachos, ¿eh? Eh, eh... No, 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 no. Gracias.